Esto es un formulario ¿Vale? Etiqueta HTML, head, el título, etc. Luego está el body y dentro del body Tú puedes poner en cualquier lugar La etiqueta form La etiqueta form indica que comienza un formulario Y la etiqueta form con barra indica que termina el formulario Da igual La acción del formulario es el código que se va a ejecutar Cuando se envíe el formulario ¿Vale? Tú lo que haces es rellenar el formulario Y los datos que hay dentro se envían a un archivo Que los procesa y hará lo que tenga que hacer con ellos O los mete en una base de datos o lo que sea En este caso la acción más típica de un formulario Es mandar los datos a una dirección de correo ¿Vale? Luego el método Hay dos métodos Get y Post Que ahora mismo no te interesa para qué sirve cada uno Pero lo aprenderás más adelante Y luego Cómo se codifica la letra Aquí está codificado como texto plano ¿Vale? Sin formato ninguno Luego te definen una tabla De borde cero Y empiezan a meter datos ¿Vale? Los tab y los tr te dan igual Estos son los campos de formulario Los inputs Un input de tipo texto Lo que hace es un cuadrito blanco Que te permite meter un texto Para que tú lo veas No, le pongo el tamaño que quiero que tenga el texto ¿Ves? Nombre Pues este es el nombre También se le pone un nombre Al campo Para luego poder acceder a él De forma... Con un programa ¿Vale? Lo más normal es que se manden Tú crees el formulario Y manden los datos A un programa que tú creas Para que los procese ¿Vale? Entonces este es el tamaño Que se ve en pantalla 18 caracteres El tamaño máximo puede ser mayor ¿Vale? Para que se pueda escribir Aunque te salgas Luego Apellidos también es de tipo texto Lo mismo Tiene un tamaño FN Pues esto es la fecha de nacimiento ¿Vale? Esto es el título, ¿no? Es el cuadrado Aquí cierras otra vez Y cierras la fila Ahí está Ahí está Ahí está Es eso Título Luego esto Está organizado en forma de tabla Está mucho mejor Luego el resto son iguales De tipo texto Esto es fecha de nacimiento Calle y número Le puedes poner el tamaño que quieras Código postal Texto La ciudad El teléfono Ahora Este es Pon aquí Input type Radio Name sexo Value h ¿Esto qué quiere decir? Pues que el sexo Tiene dos valores Que pueden ser Hombre o mujer ¿Vale? Hombre sería este Y mujer sería este Los que tienen de nombre radio Son circulitos ¿Vale? El nombre es el mismo Para los dos Eso quiere decir que se van a guardar En la misma variable Del formulario Pero tienen distintos valores H y M Luego está el estado civil Que son un select Que son distintas opciones ¿Vale? Un select Es una lista Como esta Soltero Casado Divorciado Otro Luego vienen los idiomas Que ya no son opciones Son Checkbox Se definen igual que las opciones Son de tipo checkbox El nombre Aquí lo han liado Porque pone Mane En vez de Name Tiene que poner Name Y el valor es distinto ¿Vale? Y al final Te ponen Un campo De tipo Text Area Que es Un campo Que no tiene una sola línea Tiene un montón de líneas ¿Vale? Todas las que quieras Rows 2 Dos filas Y 44 columnas Y luego están los botones Que son de tipo Submit Que es el botón De enviar datos ¿Vale? Ahora se va a abrir El programa de correo Pero yo no quiero enviarlo ¿Vale? Se ha metido en mi cuenta De correo ¿Ves? Lo que manda Esto es lo que manda Como no he rellenado nada No manda nada Y luego Y luego Y luego Tenemos el botón Reset Que lo que hace Es que al darle Se borran todos los datos Borrar los datos No hay distintos Por ejemplo Input Type Es para el Submit Para el botón de enviar Para el Reset Pero otros No tienen Input El Text Area No tiene Input Para los botones Sí El Select Tampoco tiene Input Type Text Area No Son distintos El que la hizo Estaba loco de la cabeza Ha hecho complicado Entonces Que va